Seguro el lunes 4 de octubre culpó al servicio de datos de que los mensajes por WhatsApp no se enviaran. Hasta que se dio cuenta que el problema era otro y no estaba bajo su control. Es que ocurrió una de las caídas más extensas de Facebook y sus aplicaciones Instagram y WhatsApp. Fueron aproximadamente 5 horas para que retornara el servicio y 8 horas para que se normalizara. Pero más allá de no usar los medios de siempre para comunicarnos muchos negocios y servicios, se vieron interrumpidos por este apagón digital. ¿Cuál fue el problema para que Facebook saliera de Internet y cuál fue el impacto en la economía? De eso hablaremos en este video. Debe dimensionar que más de 3.500 millones de personas en todo el mundo usan Facebook, Instagram, Facebook Messenger y WhatsApp para comunicarse, distribuir mensajes políticos y hacer crecer sus negocios a través de publicidad y promoción. Y aunque esta no es la primera vez que Facebook sufre una caída, porque si lo recuerdan, en el 2019 el servicio estuvo interrumpido también durante varias horas por un error técnico, sin embargo ha logrado sorprendernos nuevamente. Pero esta vez la causa no está completamente clara. Según un comunicado de Facebook, lo que ocurrió es que realizaron cambios de configuración en los enrutadores que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos y esa interrupción del tráfico de la red causó una caída en efecto de cascada. Porque así funciona el Internet, que simplemente son puras redes interconectadas y la manera para descubrirse entre ellas cuando alguien navega, digamos, es que ciertos centros de datos de redes emiten diciendo, aquí estamos. Y otras redes en sí lo que hacen es verlo y saben que existen. Y entonces cuando alguien busca algo en Internet, a través de estos que se le dicen hoppings y ruteadores, encuentran el destino para conectarse. Lo que sucedió es que por un error de configuración en la infraestructura, básicamente hicieron lo equivalente a decir, ya no estamos aquí. En otras palabras, las computadoras convierten a los sitios web como facebook.com en direcciones numéricas. Es como un sistema similar a una libreta de direcciones de un teléfono. El problema que ocurrió con Facebook fue equivalente a sacar los números de teléfono que están junto a los nombres de las personas en su agenda, lo que hace imposible llamarlas. Facebook estaba, pero Internet no lo encontraba. La compañía aclara que no fue un ataque cibernético y por lo tanto no hubo una vulneración de los datos de los usuarios. Aún así, el mensaje de Facebook fue escueto y no hubo mayor información del problema. Facebook se ha convertido en una compañía de mil millones de dólares con tan solo 17 años de edad. Tiene 3.500 millones de usuarios que representa el 60% de todas las personas conectadas a Internet. En algunos países, como India, Facebook es sinónimo de Internet. Facebook, Instagram y WhatsApp son plataformas esenciales para hacer negocios, coordinar atenciones y servicios, impartir clases virtuales e incluso responder a emergencias, como por ejemplo cuando ha ocurrido un terremoto. Es casi un servicio público, mucho más barato que por ejemplo estar en los medios tradicionales del que depende gran parte de las comunicaciones y el comercio de la vida diaria. El impacto económico para la compañía fue de más de 6 mil millones de dólares. En pocas horas, Zuckerberg pasó del cuarto al quinto puesto en la lista de los más ricos del mundo, según el ranking de Bloomberg. El apagón también afectó en el desempeño de la bolsa a otras compañías de tecnología como Google, Apple y Amazon. En Ecuador, la Cámara de Comercio Electrónico evalúa el impacto entre sus miembros, aunque estiman que los principales afectados son los emprendedores y microempresarios que recién están empezando y que todavía no han diversificado sus canales de servicio. Pero de ahí el aprendizaje de esta caída de las redes. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que el consumidor igual se tiene que servir y se tiene que atender. O sea, cuánta gente que en verdad necesitaba servirse de algo, al no tener estas redes sociales activas, eventualmente volvió al mundo físico, migró a otro canal, se fue hacia otra red social, utilizó otra alternativa digital o no y cómo esto impactó en las operaciones. Pero cuando unos pierden, otros ganan. Y por ejemplo, el servicio de mensajería Telegram registró 70 millones de usuarios nuevos y Twitter fue uno de los que más se regocijó del apagón. Hola literalmente a todo el mundo fue el mensaje con el que recibía a la gente que se volcó a esta red social para expresar con memes su descontento de la caída de Facebook y Whatsapp. Pero quien no lo está pasando nada bien es el fundador de Facebook porque no solo enfrenta las consecuencias de la caída de los servicios de sus redes sociales, también serias críticas por las denuncias de la ex gerente del producto de Facebook que reveló el contenido de miles de páginas de investigación interna de la empresa que ha distribuido a medios de comunicación y congresistas. Los documentos dicen que Facebook conocía muchos de los daños que están causando sus servicios, entre ellos su impacto dañino en los jóvenes. Los documentos que he dado al Congreso han demostrado que Facebook ha repetido a la publicidad sobre lo que su propia investigación revela sobre la seguridad de los niños. La caída temporal de este gigante de tecnología es un recordatorio de la dependencia que se ha creado alrededor de estas redes sociales. Pero también en niveles gubernamentales se ha empezado a debatir si es lo mejor que varias redes sociales se concentren en una sola compañía.